¿Qué pasa con Lisset Carrasco? Entonces nos da mucho gusto podernos unir, la marca número uno de pastas en México, con un evento tan importante en nuestro país. Entonces eso nos tiene muy contentos. Lisset, ¿qué nos puedes mencionar respecto a cuál va a ser su participación? ¿Qué es lo que le van a proveer a la Copac? Sí, mira, como comentamos ahorita en el evento, lo que vamos a dar es pastas y harinas. Todo lo que vayan a consumir los atletas, la gente involucrada, jueces, todos los que estén participando, se les va a aportar todo ese producto. Son alrededor de 50 toneladas de pasta y como 40 de harinas. Mencionabas también que tienen planta en Guatemala. ¿Qué otros países llega a la cobertura de los productos de la Moderna? Estamos en Centroamérica y Estados Unidos, además de México, en donde además en Guatemala tenemos una planta. ¿Aspiran a aumentar sus ventas con este patrocínio? Sí, obviamente, buscamos tener esa asociación y que nuestras ventas sea un apoyo para nuestras ventas y sobre todo para la imagen de la marca. Que la gente siga dándose cuenta de que si los atletas de alto rendimiento están consumiendo pastas La Moderna, pues tenemos ese respaldo de que está avalado que somos una marca de muy buena calidad. Aproximadamente una cantidad que nos puedes mencionar que sería la inversión que haría la empresa en este evento deportivo. Mira, en monto, en lo que se está dando en especie, son alrededor de 2 millones de pesos. Más, a lo mejor, otro, no sé, ahí sí no te voy a decir una cantidad exacta, pero sí en muchas activaciones, ¿no? Lo que vamos a hacer en un punto de venta, tener eventos, tener demostraciones, muestras de productos con la gente que esté alrededor de los Panamericanos. Por último, Lisset, obviamente van a cubrir las expectativas del consumo de carbohidratos de los atletas. Pero aunado, ¿van a participar en otros eventos sociales, eventos culturales que se den en torno a la justa deportiva? Sí, estamos justo haciendo el plan. Ahorita estamos con este evento que es el arranque, pero sí vamos a estar participando en otros eventos que se desarrollen alrededor de los Juegos. Y bueno, obviamente en el momento ya de las dos semanas que van a hacer los Juegos, vamos a estar participando dentro de los eventos que hay, en los estadios, con activaciones y llegando al consumidor final. Ok, quiero agradecerte y solicitarte por esto. Muchas gracias.